Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este look de uñas que es color tinto con animal pre. Espero que les guste. Un saludo para todos, un fuerte abrazo, muchos besos y los dejo con el paso a paso. Como base voy a estar ocupando este color transparente. Voy a estar usando también este color tinto. Voy a ocupar este esmalte para hacer opaco los esmaltes. Este color negro para hacer decoración. Y este color rosa muy bajito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video. Besos. Bye. Gracias por ver el video.